Es un gusto saludarlos. Buenos días a todas y todos. Les doy la cordial bienvenida al seminario organizado por CELAC y CELAC, Sistemas Alimentarios y Gestión de Desastres. En esta sesión trataremos el tema Amenazas y Vulnerabilidades que resultan en riesgo para el sector agropecuario y los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe. Desde la organización sabemos que la gestión y el manejo de los riesgos resulta relevante para los gobiernos y actores involucrados, así como para la población en general, toda vez que permite responder a eventos de emergencias y desastres en el sector agropecuario. Desde CELAC nos proponemos identificar y analizar las amenazas y vulnerabilidades que configuran riesgos de emergencia y desastres en los sistemas de los países de América Latina y el Caribe, con enfoque en el sector agropecuario. Intercambiar información sobre los trabajos, estudios y actividades realizadas por organismos como CARICOM, ICA, FAO, OMSA en materia de riesgo de emergencias y desastres para el sector agropecuario y los sistemas alimentarios de América Latina y el Caribe es nuestra finalidad. Sensibilizar a los estados miembros de CELAC y de CELAC sobre las ventajas de trabajar de manera coordinada y articulada en la prevención y gestión de riesgos de emergencias y desastres para el sector agropecuario y los sistemas alimentarios. Iniciaremos con las palabras de apertura por parte del embajador Clarence Endara, secretario permanente del sistema económico latinoamericano y Caribe, CELAC. Adelante, embajador. Muchísimas gracias, Verónica. Muy buen día con todos y todas. Quiero saludar especialmente al excelentísimo embajador Gustavo Martínez Pandiani, subsecretario de Asuntos de América y el Caribe y coordinador nacional de la presencia pro témpora argentina de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Quiero agradecer por sobre todo el respaldo que está dando a la organización de estos eventos conjuntos que nos permiten guiar una integración acordada y en respuesta a lo que necesitan nuestros países miembros. De la misma forma, al señor Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO por nosotros, una felicitación cordial, una bienvenida a esta relación directa que esperemos estrechar con el CELAC para poder seguir con nuestros trabajos conjuntos. Al señor Luis Barcos, representante regional de la Organización Mundial de Sanidad Animal para América, a la UMSA, un saludo especial, el nuevo socio del CELAC, con el cual estamos emprendiendo también retos bastante importantes. Al señor Rodolfo Fernández, representante encargado del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Gracias a la señora Carla Nathalie Bernet, secretaria general de la Comunidad del Caribe y al embajador David Prendergast, director de proyectos. Estimados y estimadas delegadas gubernamentales, en representación de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe, es para mí un placer darles la más cordial bienvenida en esta mañana al inicio del seminario en la cual se abordarán las amenazas y vulnerabilidades que resultan en riesgos para el sector agropecuario y los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe. Organizado en el marco de las actividades de agenda de trabajo conjunto entre dos organismos de alcance regional como son el CELAC y la CELAC. Con la meta de contribuir en la mejora de los indicadores de desarrollo social en la región de un modo sostenible y resiliente, con guía en los objetivos de desarrollo sostenible, desde el CELAC nos hemos propuesto concurrir de manera efectiva en la región mediante iniciativas de cooperación, capacitaciones y la conformación de acuerdos de intercambio de buenas prácticas. Por lo cual, hemos trabajado de manera muy estrecha con la CELAC para atender de manera urgente en esta ocasión la situación alimentaria de la región. Requerimos una amplia cooperación entre los organismos competentes o cuyos encargos de sus países miembros así lo hayan determinado, a fin de que el levantamiento de este diagnóstico que identifique la vulnerabilidad en la que se encuentran los sistemas alimentarios en la región, cuenten con datos precisos para poder identificar las necesidades de los países y hacer más eficiente una cooperación que garantice la aplicación de programas sostenibles y de aporte real y eficiente para los países. Según el Banco Mundial, al finalizar el mes de junio de 2022, el índice de precios agrícolas era un 34% más elevado que hace un año. Situación similar es presentada con los precios del maíz y el trigo, los cuales son 47 y 42% más altos respectivamente que enero de 2021. La tendencia al alza de los precios internos de los productos agrícolas y de los insumos necesarios para producirlos continúa y varios países del mundo experimentan inflación en los precios de alimentos que incluso en algunos alcanza dos dígitos. Según el Banco Mundial, la inflación de los alimentos está superando la inflación general. Múltiples son las situaciones que han causado alteraciones en los patrones mundiales de comercio, producción y consumo de productos básicos, de forma tal que los precios, según los datos del Banco Mundial nuevamente, se mantendrán en niveles históricamente altos hasta finales del 2024, inclusive. A nivel internacional, los mercados mundiales de productos básicos se encuentran expuestos a fluctuaciones en sus precios a raíz de la reducción de los suministros de cereales, incremento en los precios de la energía, incremento en los precios de los fertilizantes, cierre de los principales puertos y posibles perturbaciones sociales debido a los impactos en las economías locales de la coyuntura internacional. Diversas instituciones a nivel internacional nos encontramos alertas por la situación y llamamos la atención sobre la vulnerabilidad alimentaria a la cual se enfrentan los países a lo largo del mundo y en particular para nuestra región. La actividad agrícola sustenta sistemas agroalimentarios que representan beneficios sociales, económicos, nutricionales, ambientales y de salud. Sin embargo, existen amenazas y vulnerabilidades que afectan el sector agrícola y, por ende, para los sistemas agroalimentarios. El producto de la interacción entre amenazas y vulnerabilidades da como resultado una condición de riesgo. Abordar la seguridad alimentaria y sus sistemas productivos de manera integral permite contribuir en el mejor de los escenarios a contrarrestar los efectos de origen climático y antrópico que han afectado la producción y consumo de alimentos. Espero que la sesión de hoy en la mañana nos sirva como un punto de arranque para poder consolidar estos grandes propósitos regionales que podrían partir a través de la identificación de los principales problemas, por un diagnóstico que se pueda trabajar de manera conjunta entre las instituciones competentes aquí reunidas y que pueda servir para que a través de ello, en una entrega formal hacia los países, se puedan delinear determinadas políticas o propuestas de políticas públicas regionales. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, embajador. Continuamos ahora con las palabras del embajador Gustavo Martínez Pandiani, subsecretario de Asuntos de América Latina y el Caribe y Coordinación Nacional de la Presidencia Pro Témpore Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Adelante, embajador. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarlos desde Buenos Aires. Este es un nuevo ejemplo de colaboración entre la CELAC y el CELAC. Estamos particularmente agradecidos con todos ustedes por esta muestra de trabajo conjunto, que creo que es un mensaje en sí mismo también para la región. Quiero agradecerle particularmente a mi amigo el embajador Walter Clarence Endara y a su equipo por la permanente ayuda, colaboración que tienen para con la CELAC. Y también aprovecho esta oportunidad para saludar a los representantes de los 32 países que integran este mecanismo de diálogo y concertación. La tarea que venimos realizando con CELAC a lo largo de este año es un ejemplo de la tarea que venimos realizando con otros organismos también y que forman esta red de entes subregionales y regionales que nos permiten evitar la multiplicación de esfuerzos y sobre todo potenciar los recursos que, como todos sabemos, en la región siempre son escasos. En este caso, nos hemos puesto de acuerdo para trabajar de manera conjunta en un tema vital que es el de los sistemas alimentarios y la gestión de riesgos. Por la mañana vamos a tener un panel, una sección, y luego por la tarde, con la participación también de la embajadora Sabina Frederick de la Cancillería Argentina, vamos a tener una sección más dedicada a los riesgos de desastres en sí mismo. Pero quiero decirles que el objetivo de esta actividad es aprender lecciones de cara al futuro, pero mirando también hacia el pasado. Uno aprende no solo de los éxitos logrados, sino también y sobre todo de los fracasos o de las limitaciones de algunos esfuerzos que se han llevado adelante en nuestra región y también a niveles subregionales. Nos enriquece muchísimo tener aquí representada la mirada de verdaderos expertos en gestión de desastres, como son nuestros hermanos y nuestras hermanas del Caribe. Tuve la oportunidad de trabajar junto al famoso CEDEMA, al Centro de Manejo de Desastres, que representa a toda la comunidad del Caribe, CARICOM, y puedo decirles que tienen mucho para enseñarnos, tienen mucho para aportar, y nosotros tenemos mucho para aprender de ellos, en lo que se refiere, no solo a la prevención, sino también a la preparación y a la respuesta ante la situación de desastres naturales. La CELAC está viviendo un momento, yo diría, de mucha actividad, de mucho dinamismo, pero también tenemos desafíos de cara hacia el futuro que están pendientes. Uno de ellos es dotar a este mecanismo de concertación de mayor institucionalidad, de mayor fortaleza institucional que nos permita mejorar el sistema de toma de decisiones, darle más dinamismo a la operatividad de este mecanismo, y lograr más resultados concretos para el beneficio de nuestros pueblos. En ese sentido, quiero decirles que la CELAC ve en el CELA, pero también en la CARICOM, en SICA, en MERCOSUR, en la Alianza del Pacífico, y en tantos otros esquemas regionales, los socios naturales para construir, fortalecer y consolidar el andamiaje institucional de la integración regional. Estamos orgullosos de poder decir que en la CELAC estamos todos. En la CELAC están representados todos los pueblos de la América Latina y del Caribe, de norte a sur, de este a oeste. Todos los países tienen la posibilidad de expresar sus puntos de vista y también la de aportar sus propias experiencias. Para nosotros esto tiene un valor esencial, porque nos permite entonces abordar los temas y los desafíos de la integración con un enfoque solidario, inclusivo y cooperativo. Los desafíos a los que me refería tienen que ver con algunas decisiones que tenemos que tomar en el marco de CELAC respecto de qué queremos hacer de cara al futuro. Y el futuro comienza muy pronto. Ya ha comenzado, en efecto. El 18 de agosto vamos a tener una reunión importante en Buenos Aires con todos los coordinadores nacionales para poder empezar a discutir estas cuestiones de la institucionalidad. Y por la tarde vamos a tener un seminario de altísimo nivel con expresidentes, ex cancilleres y personalidades muy importantes de la integración que también va a ser transmitido por streaming. Y aprovecho entonces esta ocasión para invitarlos a todos. Vamos a poder hacer circular el programa en los próximos días. La CELAC es una plataforma, una plataforma que nos permite encontrarnos, darnos la mano y fortalecer los esfuerzos de cada una de las áreas que nos preocupan. Pero no queremos que la CELAC sea solamente un mecanismo de concertación. Queremos que sea un espacio donde se toman primero las prioridades, donde se identifican esas prioridades. De manera conjunta, de manera conjunta, con la participación de todas las naciones, donde podamos ponernos de acuerdo cuáles son los problemas que son prioritarios hoy. Y este seminario demuestra claramente que estamos haciendo esa tarea lo mejor que podemos. Porque hoy, sin lugar a dudas, entre esas prioridades se encuentran la cuestión de la seguridad alimentaria, la cuestión de la seguridad energética, y también, por supuesto, la respuesta que damos y cómo nos preparamos ante la eventualidad de los desastres naturales. Estos tres temas, que van a ser abordados en alguna medida en esta actividad conjunta, forman parte de los desafíos centrales que queremos que en el marco de la CELAC empiecen a encontrar también respuestas concretas a través de acciones específicas. Estamos enfrentando la pandemia más la guerra. Los efectos de la pandemia más los efectos de la guerra en Europa se sienten fuertes en el sur de nuestras regiones, en el sur de la América Latina y el Caribe, en las pequeñas islas del mar Caribe, en la Centroamérica, y en cada uno de los rincones de nuestra región podemos ver el riesgo de la inseguridad alimentaria, el problema de la crisis energética, y, por supuesto, los efectos nocivos del cambio climático, en particular, en nuestro querido Caribe, en toda su extensión. Por eso vamos a abordar esta mañana, de manera, yo diría, sincera y también esperanzadora, el mejor modo de llevar adelante un sistema de coordinación que nos permita, junto con la expertise del CELAC, que para nosotros es garantía de calidad, junto con la especialidad que tienen los expertos del CELAC, llevar adelante, entonces, esta tarea, que es una tarea multidimensional, porque debe ser abordada desde lo económico, desde lo social, desde lo educativo, y, por supuesto, también desde lo climático, desde lo ambiental. En definitiva, quiero agradecerles una vez más, mi querido Walter, tu equipo, como siempre contamos contigo, estamos realmente orgullosos de haber hecho esta alianza estratégica con el CELAC, le agradezco a la gente de CARICOM, que nos está aportando su especialidad, en esta cuestión de los desastres naturales, y una vez más, entonces, les envío un abrazo a nuestros 32 integrantes de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe desde una nublada a Buenos Aires. Un fuerte abrazo para todos y los mejores resultados para esta actividad de hoy. Muchas gracias, embajador. Ahora tendremos las palabras de mi compatriota, Mario Lubeckin, director general y representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO. Mario Lubeckin es uruguayo, periodista con especialidad en prensa internacional, y hace muy poco fue designado como director regional, por lo tanto, quiero desearle éxito en su gestión. Adelante, Mario. Muchísimas gracias, excelencias, estimados amigos y amigas, señor Walter Clarem, secretario permanente del SELA, señor Gustavo Martínez, subsecretario de Asuntos de América Latina y del Caribe, y la Coordinación Nacional de la Presidencia Pro Tempor Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. señor Luis Barco, representante regional de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, señor Rodolfo Fernández de LICA, señor David Prendergast de la CARICOM. Este es mi primer evento, este es mi primer evento público, como señalaba Walter en su intervención original, como representante regional de la FAO para América Latina y del Caribe, he asumido mis funciones hace menos de 24 horas, y por cierto, agradezco el estímulo que los amigos del SELA me dan para cumplir mis importantes responsabilidades. Yo quería estar presente, aunque ustedes se podrán imaginar lo que significa el segundo día de gestión de una organización tan importante y compleja como es la FAO. Al menos quería estar en el seminario de apertura para dar una señal clara de nuestro respaldo a la acción del SELAC y reforzar nuestra relación histórica con el SELA. Naturalmente, el tema que nos reúne hoy sobre las amenazas y vulnerabilidades que resultan en riesgo para el sector agropecuario y los sistemas alimentarios de América Latina y del Caribe es lo suficientemente importante para convocar nuestra atención y la de nuestros expertos, no limitándonos a este seminario, sino como señalaban anteriormente quien me antecedió la palabra, debe ser una fuente de reflexión permanente sobre uno de los temas más importantes a nivel global y en nuestra región. Pero como señalaba el subsecretario argentino, no basta solamente hacer diagnósticos, sino encontrar caminos y soluciones concretas y creativas para poder afrontar y resolver desafíos que son sustancialmente importantes y decisivos. América Latina es uno y el Caribe es uno de los pilares fundamentales para la seguridad alimentaria global. Nuestra región representa el 14% de la producción mundial de alimentos. Somos una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta y solo el Amazonas representa el 10% de la misma nivel global. Pero en la actualidad, los sistemas agroalimentarios se enfrentan a diferentes amenazas y vulnerabilidades. El clima extremo causado por los cambios climáticos afecta directamente a los cultivos y sus rendimientos. Como ejemplo, la producción absorbió el 26% del total de los daños y pérdidas por desastres de mediana y gran escala. Un 35% de las pérdidas por sequía a nivel mundial suceden en nuestra región. Se ha estimado que las pérdidas en producción por este tipo de desastres alcanzan los 29.000 millones de dólares. Los efectos de la crisis climática se ven intensificados si consideramos que las actividades agrícolas contribuyen en un 30% del total de las emisiones de hay a nivel mundial. Esto sumado a los impactos de la pandemia por el COVID-19 ha resultado en un menor acceso a alimentos y pérdidas de la calidad de las dietas poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios. Basta reflexionar sobre la siguiente cifra 50.7 millones de personas en la región se ven afectados por el hambre y 80.4 millones enfrentados a la inseguridad alimentaria severa. Tenemos más de 130 millones de personas que no pueden costear una dieta saludable. La pobreza rural afecta 287.6 millones de personas que representan el 44.8 de la población de la región. Los efectos son especialmente devastadores en algunos países. Un ejemplo es Haití que presenta una tasa de inflación de los precios de los alimentos de un 27%. Un 47% de desnutrición y un 83% de inseguridad alimentaria moderada o grave. Otra amenaza a tomar en consideración es la migración campo-ciudad. Es el caso del corredor seco centroamericano, sector habitado por más de 10 millones de personas que se dedican mayoritariamente a la actividad agrícola. Se trata de una migración joven donde el 50% tiene menos de 24 años, lo que impacta directamente en la capacidad productiva de la zona y empeora el panorama de seguridad alimentaria de la población. La guerra en Ucrania, como señalaban mis antecesores quien me precedió en la palabra, ha intensificado la inseguridad alimentaria en lo que se refiere a las dificultades de exportación de fertilizantes y diferentes granos. Nuestras agencias proyectan para este año un aumento de decenas de millones de personas con inseguridad alimentaria aguda de continuar este y otros conflictos en el mundo. Debemos aumentar las inversiones en los países afectados por el aumento del precio de los alimentos. En especial apoyando la producción local de alimentos nutritivos. Se deben mejorar los instrumentos de información como señalaba el secretario del SELA, los instrumentos de información para permitir un mejor análisis en la toma de decisiones en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Se debe fomentar la política encaminada a aumentar la productividad, la eficiencia, la resiliencia y la inclusión de los sistemas agroalimentarios. Las inversiones deben focalizarse en las infraestructuras de la cadena de valor, la innovación, las nuevas tecnologías y la infraestructura digital inclusiva. La reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos debe mejorar sustancialmente para tener mayor capacidad para la recepción de frutas y hortalizas para todos. Podríamos seguir aumentando y señalando otras medidas que la FAO y otras organizaciones están impulsando a nivel global. Pero nuestros técnicos a lo largo del debate matutino profundizarán en su presentación en PowerPoint algunos de los temas que aquí se han señalado. Nuestros amigos del CELAC y del CELA pueden contar con la activa participación de la FAO en la búsqueda de soluciones para reducir las amenazas y la vulnerabilidad en un sector tan estratégico como los sistemas agroalimentarios y de nuestra región. Quizás tenemos más claridad acerca del diagnóstico de la situación. Quizás tenemos más dificultad para encontrar las soluciones y está claro que cada uno de nosotros solos no lo logrará. Por eso saludo el esfuerzo del CELAC y del CELA en esta reflexión que debe continuar y ustedes pueden contar absolutamente con la FAO para poder construir las soluciones que todos estamos necesitando. Muchas gracias por la invitación. Gracias señor Lovetkin muchas gracias por sus palabras y por supuesto por el apoyo. Seguidamente tendremos las palabras del doctor Luis Barcos. Luis Barcos es de nacionalidad de Argentina médico veterinario y graduado en la Universidad de Buenos Aires y el señor Barcos es el representante regional de la Organización Mundial de Sanidad Animal para América OMSA. Adelante señor Barcos. Buenos días señor embajador Endara y todos los participantes y participantes a este evento. Muchísimas gracias por la invitación en nombre de los 182 países miembros de la OMSA de EXOIE todavía cuesta el cambio de nombre y quiero así como lo han expresado mis predecesores quiero recalcar y resaltar la importancia y felicitar a CELA y CELAC por esta iniciativa y decirles que cuentan con todo el apoyo colaboración y participación para trabajar en forma coordinada con los recursos que cuenta nuestra organización por la experiencia de sus centros colaboradores y laboratorios de referencia y con las iniciativas que tienen que ver con el impacto que tienen los distintos factores en la producción de proteína animal ya sea factores políticos climáticos pero todos los días tenemos factores que están afectando tremendamente la producción animal ya sea políticos climáticos terremotos huracanes sequías inundaciones de todo tipo de factores que permanentemente afectan la producción de carne leche huevo y derivados tan importante para la alimentación animal y enfermedades que producen inmediatamente una distorsión de los precios y afectan a los consumidores tenga en la OMSA y en nuestra representación regional para las Américas y la representación subregional en Panamá toda la colaboración para esta iniciativa venimos trabajando en conjunto con muchísimas organizaciones en los temas de sanidad animal con una larguísima experiencia y continuaremos en este tema que es de enorme importancia nuevamente felicitarlos y a su entera disposición muchas gracias muchas gracias señor Barcos tendremos las palabras del señor Rodolfo Fernández representante del Instituto Interamericano de Cooperación de Agricultura ICA el señor Rodolfo es de nacionalidad venezolana licenciado en sociología de desarrollo de la Universidad Ezequiel Zamora y desde septiembre de 2016 cumple funciones como representante encargado de la oficina ICA adelante señor Fernández muy buenos días tengan todos y todas señor embajador Walter Carence Sendara secretario permanente del CELA embajador Gustavo Martínez Pandiani de la CELAC señor Mario Luzbenki subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de FAO Luis Barco representante regional de la Organización Mundial de Sanidad Humanas para América Onza embajador David David Prestegas director de programas sectoriales de CARICOM recibe un cordial saldudo en nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA su director general doctor Manuel Otero a este evento seminario CELAC CELA Sistema Alimentario y Gestión de CESASTRES el ICA con casi 80 años de trabajo en las Américas es consciente de los riesgos que imponen las amenazas y vulnerabilidades tanto internos como ajenos a los sistemas alimentarios lo cual ha motivado con el tiempo a la necesidad de incorporar y adaptar nuevos conocimientos y enfoques a la cooperación técnica que brinda y es así que desde el 2014 se puso en marcha el programa Cambio Climático Recursos Naturales y Gestión de Riesgos el cual orienta sus acciones a promover una agricultura resiliente al clima y baja en carbono en cuyo marco se lleva a cabo la iniciativa de suelos vivos además se han fortalecido las capacidades de actores nacionales sobre el estado climático mundial y las implicaciones para el sector agropecuario la generación de políticas públicas de cambio climático actualizadas para este sector sin contar que la asesoría técnica en enfermedades y plagas emergentes tan fronterizas en una línea de trabajo desde hace varias décadas generando un sinnúmero de instrumentos de prevención y control de programas para la mitigación de riesgos también el instituto ha asumido el enfoque de la bioeconomía dentro de su marco de referencia en función de lograr una producción sostenible y disminuir el impacto de la agricultura en el cambio climático esta se orienta a promover un mejor uso de los recursos biológicos disminuyendo el uso de energías fósiles por energías limpias y aprovechando la biomasa residuos y desperdicios para generar nuevos productos de alto valor agregado como alimentos fortificados nuevos materiales cosméticos o medicinales entre otros usos de las materias primas agrícolas sobre la vulnerabilidad y riesgos en el caribe el ICA ha participado con algunas acciones de emergencia alimentaria por desastres naturales huracanes terremotos y la actividad volcánica poniendo énfasis en incrementar la resiliencia agrícola la gestión de riesgo el manejo del agua incluyendo la calidad y la sanidad agropecuaria inocuidad de alimentos tanto en el comercio interno como en la importación de alimentos quiero agregar que en el marco de la cumbre organizada por las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios el ICA participó en una serie de debates que condujeron a definir una posición unificada entre muchos de los países de las Américas alrededor de 16 mensajes clave sobre el proceso sobre el papel de la agricultura en el proceso de dicha transformación traigo a colación algunos de ellos que están relacionados con lo que hoy debatimos sobre las estrategias de producción y asustos ambientales el mensaje 10 habla de los sistemas de producción de alimentos son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático los desafíos que impone el cambio climático hacen imprescindible contar centrar los esfuerzos en la adaptación a fin de garantizar la resiliencia del sistema y mantener la producción necesaria para la seguridad alimentaria la producción agropecuaria debe avanzar hacia sistemas sostenibles que propicien un balance entre la emisión de carbono y su captura y que consideren externalidades resultantes de los servicios ecosistemas para lo cual se requiere de sistemas que los certifiquen y propicien su capitalización las nuevas tecnologías contribuyen a la armonización de la producción agropecuaria con la salud del ambiente y los ecosistemas aspectos indispensables para su resiliencia sobre el caribe el mensaje 15 habla de que el caribe requiere una mirada particular al ser una subregión dependiente de las importaciones de alimentos afectada frecuentemente por desastres naturales y el cambio climático e integrada por estados insulares de menor escala y competitividad agrícola debe fortalecer la resiliencia frente a los eventos climáticos reducir los niveles de inseguridad alimentaria y aplicar enfoques de cooperación internacional y financiamiento para hacer frente a los nuevos modelos son prioridades indispensables para considerar especialmente en el caribe oriental y en Haití y el mensaje 16 cierra sobre la situación de inseguridad alimentaria con implicaciones sociales económicas y ambientales que afectan el triángulo norte centroamericano merece especial atención en todos estos aspectos nosotros como ICA tenemos experiencia y ponemos a disposición nuestros equipos técnicos y todo ese bagaje de conocimiento al desarrollo del actual seminario y sus posteriores compromisos muchas gracias y feliz jornada muchas gracias señor barcos por último pero no menos importante tendremos la intervención del embajador David Prendergast director director sectoral de los programas en representación de la doctora Carla Nathalie Barnett de la Secretaría General de la Comunidad del Caribe Caricom señor Prendergast es nacional from Jamaica master's degree en public administration from Harvard University holds a master of arts degree in international relations and strategic study from Lancaster University has served as a senior director of foreign trade ministry of foreign affairs and foreign trade Jamaica and is a former high commissioner to the Republic of Trinidad and Tobago non-resident high commissioner to Barbados a former ambassador to Suriname welcome Mr. Ambassador and thank you very much for being here thank you thank you good good morning ambassador Indara permanent secretary of the Latin American and Caribbean economic system ambassador Martinez Pandiani undersecretary for Latin American and Caribbean affairs Mr. Mario Lubet Kinn representative of FAO representative of AICA Mr. Louis Barkos representative of the World Organization for Animal Health distinguished participants good morning I'm pleased to join you this morning to give some opening remarks on behalf of the CARICOM secretariat at this timely and important event the Caribbean community has long prioritized the agricultural and fishery sectors as significant contributors to our food security and economic development as small developing economies we recognize that there are some limits to our capacity for food production and this has caused us to have innovative and creative approaches to ensure that we are able to produce food for the region that said our CARICOM heads of government have over the years emphasized the need for a transformation of our agricultural sector agriculture remains central to the region's priorities as one of the truly viable options for supporting regional economic growth and development achieving food and nutrition security and resilience curbing growing poverty and providing employment and livelihoods for many Caribbean citizens we recognize that food and nutrition security remains among our highest priorities and our heads of government have taken concrete steps to advance the CARICOM agri-food systems agenda develop the agricultural sector and by extension achieve food and nutrition security our community policy therefore is that all necessary support should be provided to our agricultural and fisheries producers to enable them to become more productive more profitable and to be in a position to sustainably contribute to the region's food security and economic resilience while we have made progress in diversifying our agriculture there remain several challenges that we must confront as you would be aware almost all our member states lie fully within the tropical cyclone belt and any one of these hurricanes can completely devastate the agriculture of one or more of our countries this can set back our food production for years and impose severe costs on our public budgets and private resources with the assistance of the FAO CARICOM agriculture ministers last year approved a regional emergency response strategy and action plan which provides our member states with guidelines on preparing for and responding to hurricane events that impact the agricultural sector this strategy includes a communication and information element to generate visibility and inclusion of all stakeholders as well as resource mobilization and financing strategy this initiative will complement the work of the Caribbean Disaster Emergency Management Agency SEDEMA which has for decades been proactive in coordinating emergency responses and relief efforts in our member states the implementation of this strategy is crucial to improving our ability to prepare for and recover from these events with the effects of climate change which are obvious we must continue to improve the resilience of our food systems our community agricultural policy recognizes that climate change threatens the agri-food sector and food security due to the frequency of extreme hydro-meteorological phenomena intensification of climate related disasters the potential loss of agricultural land and coastal effects caused by rising sea levels and widespread disruption to economic to ecosystems addressing climate risks related risks cause for actions at many levels including by governments research and development bodies as well as at the level of individual producers and their groups this requires among other things that we encourage the most efficient use and management of environmental and on-farm resources through the integration of good agricultural practices into our production systems and safeguard the aquatic environment and pollution from pollutants and hazardous waste that can damage or fisheries resources produced in a sustainable manner must be among our top priorities as mentioned before this is a complex and multi-dimensional issue and one that requires cooperation across many disciplines and stakeholder groups including our resource for producers I therefore recommend that you deliberate on this important issue I cannot end this talk without referring to the global current global situation as it relates to the high cost of food energy and agricultural inputs the surge in prices for petroleum products fertilizers and animal feeds is having a significant impact on our production systems and of course on our food security I recommend that in your deliberations you give some thought to how best to respond to this crisis and the role that the institutions gathered here can play in arriving at solutions and thank you again for the opportunity to share with you a few thoughts as you confront the weighty matters pertaining to our agricultural and food systems I wish you all the best in your deliberations thank you thank you very much mr. ambassador y para con esto damos por completado las intervenciones de apertura ahora voy a presentar a quien será nuestro moderador que a la vez es nuestro consultor para estos temas camino beltran es de nacionalidad colombiana ingeniero agrónomo magister en ciencias agrarias con énfasis en fitoprotección integrada ha prestado servicios profesionales en la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura FAO en la secretaría general de la comunidad andina conocida como CAN Camilo será moderador antes de pasarle la palabra al señor beltran quiero comentarles que en el chat dejamos un link con un formulario que agradecemos mucho a los participantes si pudieran completar y asimismo bueno ya estoy recibiendo la la respuesta que la traducción mejora un poco agradezco entonces por esa respuesta y ahora sí señor beltran el seminario es suyo bueno muy buenos días a todos como ya Verónica tuvo a bien presentarme mi nombre es Camilo Beltran Montoya el día de hoy voy a tener el gusto de facilitarme esta reunión esta sesión de trabajo antes de empezar quisiera invitarles a las personas que están conectadas para que nos puedan indicar por el chat su nombre de donde están conectados y eventualmente su correo electrónico hemos recibido o hemos visto en el chat que hay personas conectadas desde Venezuela de Santander de Quintanilla de Perú así como Carlos Ferias también de Perú vemos que también Teresa Hernández de Colombia del Ministerio de Agricultura se ha presentado y quisiéramos invitar al resto de participantes para que nos dejen saber de donde están conectados y de donde nos acompañan así mismo recordarles usar la interpretación simultánea en la parte inferior de la pantalla vamos a iniciar primero con una breve rápida descripción de la agenda contamos hoy con tres invitados con tres ponentes la primera presentación va a estar a cargo de la FAO la segunda presentación va a estar a cargo de la Organización Mundial de Sanidad Animal y la tercera presentación va a estar a cargo de la Secretaría de la Comunidad de los Países del Caribe para iniciar esta sesión cabe la pena también hacer una acotación conceptual para que seamos o tengamos presente que el título de esta sesión está relacionada con las amenazas y las vulnerabilidades que configuran factores de riesgo para los sistemas agroalimentarios entonces antes de empezar es necesario que tengamos presente el riesgo de qué riesgo estamos hablando y en este caso nos estaríamos orientando eventualmente aspectos que tienen que ver con pérdida de la seguridad alimentaria o enfrentarse en seguridad alimentaria detrimento de condiciones nutricionales y por qué no pérdida de vidas ante un evento particular por temas en deficiencias alimentarias entonces nuestros panelistas de hoy a las personas que hemos invitado nos van a introducir a los conceptos de amenaza a los conceptos de vulnerabilidad qué significan cuáles son las condiciones inherentes de ellos eventualmente esto estará abordado inicialmente en la presentación de la FAO posteriormente en la presentación de la Organización Mundial de Sanidad Animal podremos conocer un poco más de cerca algún tipo de vulnerabilidad o vamos a poder entender un tipo de vulnerabilidad como son algunos temas que tienen que ver con las enfermedades que enfrentan los animales ya sean las de sanidad animal o enfermedades zoonóticas y al final mediante la presentación de la Secretaría de la Secretaría de la comunidad de los países del Caribe conoceremos o intentaremos conocer un poco más la experiencia que tienen los países en esto también antes de iniciar decirles que hay una primera conclusión después de haber recibido las palabras de inicio de las personas que nos acompañamos y es que a este momento ya este foro puede concluir también que las organizaciones que están acompañando esta sesión de trabajo tienen toda la voluntad todo el compromiso para empezar a trabajar conjunta y articuladamente en este tema que tiene que ver con la vulnerabilidad alimentaria entonces en primera medida me gustaría dar paso a Ana Ricoy a la señora Ana Ricoy ella es oficial de gestión del riesgo de desastres de la FAO para América Latina y el Caribe dirige el programa de resiliencia de los medios de vida y respuesta a emergencias ella es ingeniero agrónomo tiene un máster en ciencias económicas y sociales y Ana bienvenida a esta sesión de trabajo queremos invitarle a que por favor abra su micrófono tome la palabra y nos pueda empezar a compartir su presentación muchas gracias Camilo un saludo a todos gracias por invitarme a presentar tengo mis colegas de SELA que van a compartir la presentación que va a ser acerca de los riesgos para el sector agropecuario y los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe adelante por favor muchas gracias bueno siguiente perfecto en la primera sección de esta presentación vamos a explorar el impacto de los desastres en el sector agropecuario y los sistemas alimentarios en la segunda sección vamos a estar viendo cuáles son las principales amenazas vulnerabilidades y riesgos que enfrenta el sector agropecuario en América Latina y el Caribe y por último veremos cómo los sistemas agroalimentarios resilientes tienen un papel fundamental que desempeñar en un contexto que es desafiante e incierto y también en avanzar hacia esos logros tan importantes de la gente de la agenda 2030 y en particular esa conexión entre personas planetas prosperidad que está muy central en la agenda siguiente por favor entonces vamos a empezar con el impacto de los desastres en el sector agropecuario siguiente a nivel global el sector agropecuario y sus subsectores cultivos ganadería bosques acuicultura y pesca absorbe el 26% de los daños y pérdidas por desastres entre el 2008 y el 2018 aproximadamente 108 mil millones de dólares perdón entre el 2008 y en el 2018 se perdieron 108 mil millones de dólares en los países menos desarrollados y de ingresos medios y bajos por desastres de distinta índole incluyendo aquellos vinculados directamente al clima en América Latina y el Caribe los costos de los desastres entre el 2008 y el 2018 en la agricultura específicamente alcanzaron 29 mil millones de dólares como consecuencia de afectación principalmente a cultivos y ganados esta cifra además subrepresenta las pérdidas reales porque los impactos no se están midiendo de manera sistemática regular y rigurosa y además no se están midiendo para eventos de toda escala y en todos los rubros y subsectores siguiente por favor a nivel global cabe destacar que el impacto de la sequía es soportado casi exclusivamente por la agricultura 82% de todos los daños y pérdidas causados por la sequía fueron absorbidos por la agricultura en América Latina y el Caribe la sequía es la amenaza natural que supone mayor riesgo para nuestro sector y también para la seguridad alimentaria seguida de inundaciones y de tormentas el 35% de los daños y pérdidas por sequía a nivel mundial ocurre en América Latina y el Caribe lo que representa pérdidas en producción que se estiman a 13.000 millones de dólares cabe destacar los ciclos recurrentes de sequía en el corredor seco en relación con el fenómeno del niño el más reciente en 2018 2019 así como la sequía que ha enfrentado y está enfrentando el cono sur relacionado con la niña Argentina Brasil Paraguay Chile etcétera siguiente por favor vemos que en términos absolutos las pérdidas económicas mayores se dan en la producción de cereales de frutas y nueces y de semillas oleaginosas sumando entre estas tres categorías aproximadamente 27.000 millones de dólares entre el 2008 y el 2018 se perdió en América Latina y el Caribe un 14 perdón se perdió un 14% de la producción potencial del sector agropecuario en el Caribe un 4% en América del Sur y un 3% en América Central se trata de afectaciones significativas que pueden causar interrupciones perceptibles de la producción con graves repercusiones en los mercados internacionales y también en el suministro mundial de alimentos finalmente para cerrar esta sección cabe también destacar que los desastres siguiente por favor los desastres destruyen también la capacidad de las personas de producir y de acceder física y económicamente a los alimentos el impacto de los desastres en nuestra región se traduce en una pérdida de ingesta calórica de 975 calorías por persona y por día el impacto entonces en la agricultura se extiende a lo largo de toda la cadena de valor menoscabando la vida de las personas devastando los medios de subsistencia y poniendo en riesgo todo nuestro sistema agroalimentario siguiente por favor y con esto pasamos a la segunda sección acerca de amenazas y vulnerabilidades en el sector agropecuario siguiente por favor según el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo el SOFI 2022 que se publicó ahora en julio 57 millones de latinoamericanos y caribeños hacen parte de quienes en forma habitual no logran consumir alimentos que les brinden el mínimo de energía que necesita un ser humano para mantener una vida normal es decir viven en una condición de subalimentación o en palabras llanas padecen de hambre la situación es extremadamente grave en solo dos años 13 millones de personas adicionales han caído en el hambre tenemos tenemos también 267 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria moderada o grave podemos decir que en total 4 de cada 10 habitantes de américa latina y el caribe no logran alimentarse de manera correcta cuáles son los impulsores de esta situación esto se debe por una parte al débil crecimiento económico la pandemia y su impacto en los ingresos y su impacto en el reducido espacio fiscal se debe también a los extremos climáticos a los conflictos a la inseguridad pero también influyen una serie de factores estructurales que están arraigados en nuestra región como es la persistencia de las desigualdades la pobreza el costo de las dietas saludables o la carencia de infraestructura rural y a todo esto todavía tenemos que prepararnos para los impactos de la crisis alimentaria actual incluida debido al conflicto en Ucrania lo que podemos decir desde ya es que el conflicto ha puesto en evidencia la interconectividad y la fragilidad de los sistemas agroalimentarios a nivel global y sumará nuevos impactos sobre los medios de vida agrícolas y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en este contexto comprender la vulnerabilidad del sector agropecuario y de los sistemas agroalimentarios es más crucial que nunca siguiente por favor entonces estamos adoptando un enfoque de sistemas agroalimentarios es decir abarcando toda la gama de actividades relativas a producción elaboración almacenamiento comercialización venta consumo siguiente por favor esta diapositiva muestra como una serie de impulsores es lo que se ve en el círculo gris conllevan a múltiples amenazas para el sector agropecuario y los sistemas agroalimentarios las amenazas pueden ser únicas secuenciales o combinadas se pueden dar en forma de choques que impactan a los sistemas por ejemplo eventos climáticos extremos eventos biológicos y tecnológicos repentinos brotes de enfermedades y de plagas o se pueden dar en forma de tensiones tendencias presiones de más largo plazo que socavan la estabilidad de un sistema y aumentan su vulnerabilidad degradación de recursos naturales urbanización presión demográfica inestabilidad política etcétera y se pueden también clasificar según el tipo de eventos geofísicos eventos climáticos extremos económicos políticos etcétera siguiente por favor las amenazas combinadas con la exposición y las condiciones diferenciadas de vulnerabilidad que las personas se enfrentan hoy día según su acceso a conocimientos recursos desigualdades resultan en riesgos los riesgos están interconectados y se potencian afectando a todas las partes del sistema en que vivimos los riesgos sistémicos se están convirtiendo cada vez más en una característica constante del mundo en que vivimos el cambio climático continuará a impulsar un aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos que a su vez resultan en pérdades de biodiversidad que refuerzan la dinámica de los conflictos estos últimos años hemos visto también como las plagas y las enfermedades transfronterizas de plantas y animales peste porcina africana langosta del desierto amenaza sanitaria como COVID como todo esto puede en un espacio de tiempo relativamente corto afectar significativamente la seguridad alimentaria de millones de personas eliminando avances en materia de desarrollo exacerbando vulnerabilidades y profundizando el hambre crónica siguiente por favor y con esto ya empiezo a cerrar la presentación donde aquí vamos a hablar concretamente de qué significa fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios siguiente por favor el enfoque de FAO para promover la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y de los medios de vida es específico al contexto de cada país de cada subregión se articula en torno a cuatro áreas que pueden ver en esta presentación que se derivan de la amplia experiencia técnica y operativa de la FAO para salvar guardar medios de vida y fortalecer la resiliencia todo esto poniendo especial atención a los grupos que están en situaciones de alta vulnerabilidad y que dependen de la agricultura la ganadería la pesca agricultura y bosques por una parte enfocamos nuestras acciones en protección de los medios de vida agropecuarios esto abarca todas las actividades urgentes y a corto plazo de la FAO que son claves como acción anticipatoria para mitigar el impacto antes de que una amenaza se transforme en un desastre recuperación rápida de la capacidad productiva transferencias monetarias rehabilitación de la infraestructura dañada otro pilar sumamente importante y complementario es comprender y medir el riesgo para poder informar intervenciones basadas en evidencia evaluación de necesidades post desastres sistemas de información y monitoreo del riesgo agropecuario incluyendo sistemas de alerta temprana monitoreo regular de riesgo es decir datos y generación de evidencia el tercer ámbito es lo que llamamos la gobernanza multirriesgo apoyo a planes de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático en el sector agrícola fortalecimiento de esa arquitectura institucional integración del sector agropecuario en planes transversales de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático y todos los mecanismos de coordinación y abogacía y finalmente el cuarto pilar está relacionado con la reducción del riesgo y de las vulnerabilidades prácticas de agricultura sostenible y resiliente incluyendo soluciones basadas en la naturaleza reducción de pérdidas y desperdicios diversificación de medios de vida mecanismos de transferencia de riesgos como los seguros agropecuarios inclusión socioeconómica etcétera siguiente por favor y para ir concluyendo algunas claves sobre las que quería insistir que me parecen particularmente importantes para facilitar esta transición hacia sistemas agroalimentarios más resilientes primero quiero destacar el tema de la acción anticipatoria hoy día 20% de las crisis a nivel global son predecibles sin embargo menos del 1% de la financiación al desarrollo va hacia la acción anticipada debemos invertir esto y canalizar mayores fondos y mayor financiación y mayor financiación hacia esta acción anticipatoria segundo el tema de la inversión pública y privada a una escala mucho mayor en gestión de riesgo desde una perspectiva multiamenaza de riesgos sistémicos y de riesgos interconectados tercero sumamente importante promover la asociatividad en particular con pequeñas y con medianas empresas porque el sector agroalimentario en nuestra región es cosa de privados cuarto muchas soluciones ya están disponibles deben ser mejoradas integradas específicas al contexto del riesgo y sobre todo centradas en las personas reflejando el conocimiento y las necesidades más apremiantes de aquellas personas más vulnerables y más expuestas sumamente importante también el tema de cómo trabajamos juntos desde los gobiernos nacionales locales hasta las organizaciones locales las agencias de Naciones Unidas la sociedad civil cómo podemos promover acción coordinada y coherente entre acciones entre actores humanitarios y actores de desarrollo y finalmente y esto se mencionó en la introducción cómo podemos aprovechar el potencial de las tecnologías y de las innovaciones digitales servicios agroclimáticos digitales comercio electrónico agropecuario que fomente circuitos cortos servicios financieros digitales que permitan evaluar la capacidad crediticia y que facilitan también créditos a los pequeños agricultores entre muchas otras tecnologías que se pueden promover y todo esto obviamente tiene que venir acompañado de voluntad política al más alto nivel siguiente y esta sí es mi última diapositiva solo cerrar mencionando que estamos a solo ocho años del año 2030 pero la distancia para alcanzar muchas de las metas de los ODS se amplía cada año lograr la agenda 2030 va a requerir una transición hacia sistemas agroalimentarios más resilientes considerando que una de las piedras angulares de esta agenda 2030 para el desarrollo sostenible es un planeta saludable en el que nuestro sistema agroalimentario pueda proporcionar una dieta saludable para todos y de manera sostenible muchísimas gracias y estaré atenta a cualquier pregunta Ana muchísimas gracias por esta excelente ilustrativa presentación antes de dar paso a la sesión de preguntas comentarles que para poder acceder a las presentaciones y a las memorias de este taller les invitamos a llenar la información que les pedimos en el enlace y formulario que se les envía a través del chat y las memorias se les enviarán al correo que ustedes depositen en ese formulario asimismo quiero invitarlos a que por favor envíen sus preguntas a través del chat sobre la presentación o las presentaciones que acaba de realizar Ana no sé si quieren hacerlo en este momento de igual manera podríamos invitar a alguien que quiera formular una pregunta de viva voz si quiere hacerlo levantar la mano para abrir el micrófono e intervenir y formular la pregunta sería bienvenido y si no entonces les agradeceríamos que puedan también escribir las preguntas en el chat y eventualmente al final de las sesiones podríamos retomar con estas eventuales consultas que ustedes tengan para Ana antes de dar paso al siguiente panelista Ana mencionó unos conceptos muy importantes mencionó o describió cuáles son los tipos de amenazas dentro de ellas también asoció las amenazas como también cuando estas interactúan o hacen son parte de los factores de riesgo junto con la exposición y la vulnerabilidad y eso es lo que realmente configura los riesgos entonces esto es un concepto muy importante que Ana nos proporcionó porque a partir de ello entonces es necesario poder empezar a pensar en temas de prevención mitigación preparación respuesta recuperación y restauración frente a emergencias que Ana compiló todo esto en el concepto de resiliencia también y es como se puede sobreponer una situación a la adversidad entonces Ana muchísimas gracias porque estos conceptos fueron excelentemente formulados y esperamos preguntas por parte de los participantes a esta reunión ya sea por el chat o sea que en algún momento deseen tomar la palabra de vivo a vos en la próxima sección de preguntas muchísimas gracias Ana nuestro siguiente panelista es el señor Martín Minasian Martín es médico veterinario de la Universidad de Buenos Aires él se desempeña como asistente técnico de la representación regional de la Organización Mundial de Sanidad Animal para las Américas ha participado en acciones de apoyo y asistencia a los países para la implementación de las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal y otras actividades también ha desempeñado el rol de la Secretaría del Comité de las Américas para los Medicamentos Veterinarios CAMEVET y también ha desarrollado y participado en proyectos de resistencia a los antinicrobianos en la región de las Américas tiene una amplia trayectoria también trabajando en instituciones nacionales como el CENAS Argentina y interactuando también con las normas que tienen que ver con la Organización Mundial de Sanidad Animal Martín bienvenido a esta sesión de trabajo te invitamos a abrir su micrófono hacer su presentación recordarles que tenemos 20 minutos para presentar vamos a tener 5 preguntas y motivar a los asistentes para que por favor puedan formular preguntas en el chat muchísimas gracias y bienvenido Martín bueno muchas gracias Camilo y haciendo extensivo este agradecimiento a todas las organizaciones que están participando tanto organizando como colaborando que creo que es una de las palabras que tenemos que manejar en estos enfoques que son necesarios para lograr problemas grandes calculo que ya se ve bien mi pantalla así que vamos a dar una primero voy a presentar quienes somos porque hay mucha gente que quizás no nos conoce no somos tan tan conocidos y también hay un cambio para muchos así que la Organización Mundial de Sanidad Animal se forma en 1924 como Oficina Internacional de Episodias de ahí viene el famoso acrónimo OIE que hemos cambiado hace poco y nuestra sede está en París contamos con 5 representaciones regionales y otras tantas representaciones subregionales en los distintos continentes y actualmente contamos con 182 miembros si tuviera que contar muy brevemente qué es lo que hace la OMSA promovemos la sanidad y el bienestar de los animales somos una organización intergubernamental que desarrolla normas estas normas tienen la característica que son usadas como base para el comercio mundial de animales y sus productos porque son la referencia técnica para la Organización Mundial del Comercio a la par de lo que sería el Códex Alimentarios y el IPCC para el tema de vegetales y estos estándares estas normas internacionales van a servir como patrón referencia para la cual se van a reflejar las legislaciones nacionales trabajamos obviamente con este concepto de una sola salud junto a otras organizaciones de alcance global y regional y ahora vamos a ser un poquito parte de esta colaboración nuestros cuatro pilares un poco les comenté antes el desarrollo de normas es importante como una forma de dar reglas claras para el comercio internacional de animales y de sus productos derivados siempre basado en la ciencia el siguiente pilar es que nosotros recopilamos y ponemos a disposición de todo el público información sobre estado de salud y enfermedad en los países a través de sistemas de notificación de enfermedades accesibles para cualquier persona por otra parte recopilamos y difundimos información científica tenemos nuestra base de datos de expertos podemos ponerlos a disposición cuando son necesarios por otros países y siempre desde un punto de vista de solidaridad no somos una organización que va a tener sus expertos sino que vamos a gestionar la colaboración y la cooperación entre distintos países como ustedes han visto quizás en todo el ámbito de la sanidad animal actualizamos nuestro acrónimo nuestra misión sigue siendo la de mejorar la salud y el bienestar de los animales en todo el mundo garantizando un futuro mejor para todos también hemos tenido un gran cambio en lo que es nuestra identidad visual así que hemos sido noticia y queremos seguir siéndolo a través de las acciones que realizamos y hablando de acciones que realizamos la idea de mi presentación era dar ir en tres puntos específicos sobre acciones cooperativas acciones de cooperación acciones que han sido necesarias acciones que son necesarias en las Américas para poder aumentar esta resiliencia esta capacidad de recuperación esta capacidad de recibir el impacto y recuperarse después de él uno de los puntos que consideramos que era importante presentarles era el del marco mundial para el control progresivo de las enfermedades animales transfronterizas ahora a partir de que lo dije en su en su longitud completa lo voy a decir como GF TALS entonces uno de los temas que queríamos presentar era las acciones que se desarrollaron dentro del GF TALS ante la aparición del brote de peste porcina africana en las Américas primero el GF TALS es una iniciativa conjunta entre la FAO y la OMSA desde el año 2004 la idea no es crear nuevas estructuras sino que lo que se busca lo que se buscaba y lo que se buscará en definitiva es facilitar las acciones empoderar alianzas regionales para poder acordar para poder evitar duplicación de actividades para poder evitar confusiones y falta de actividades en el caso de las Américas este el comité regional fue formado en 2005 y el comité directivo regional tiene a las organizaciones regionales y subregionales muchos de los que están aquí están participando en esta reunión tenemos a la representación regional y subregional de la OMSA las oficinas subregionales y subregionales del FAO porque esto es una plataforma compartida FAO OMSA pero por otra parte involucra a todas las organizaciones regionales y subregionales que tengan impacto en lo que es el control de las enfermedades animales entonces la idea es que esto actúe como una plataforma no es una nueva estructura esto ténganlo en cuenta y ahora vamos a ver por qué estoy insistiendo con que no es una nueva estructura a la par o como continuidad natural de las actividades del GF TALS se formó un grupo permanente de expertos en peste porcina africana para las Américas en el año 2019 como un foro técnico con la idea de incluidos responsables de la toma de decisiones y expertos ¿para qué? para mantener el mismo espíritu del GF TALS coordinación de esfuerzos regionales y compartir mejores prácticas en la línea de tiempo esto ocurrió antes de la aparición de la peste porcina africana en la isla de la española en Haití y República Dominicana entonces esto fue como una preparación ante una potencial de emergencia sanitaria dada la situación de presencia de la enfermedad en lo que era Europa y el sudeste asiático este grupo permanente de expertos promueve la cooperación aborda la prevención la preparación y la respuesta a la PPA de manera colaborativa y armonizada y aparte una de las misiones que se le dio es que este grupo de expertos interactúe con otros grupos permanentes de expertos con la idea de compartir conocimientos y buenas prácticas a continuación les voy a comentar muy en breve esta lista les diría que esencialmente está incompleta pero son todas las actividades que se desarrollaron les diría casi en los meses anteriores a la detección de la peste porcina africana en República Dominicana y posteriormente en Haití y durante el desarrollo de estos brotes se desarrollaron reuniones de emergencia se creó un comité de gestión de emergencias y se integraron las misiones en terreno en República Dominicana y Haití noten algo muy particular es que no estoy utilizando quién lo realizó porque estas fueron acciones colaborativas en las que estuvieron implicados la FAO la ONSA el Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura el Servicio Veterinario de Estados Unidos entonces la idea es voy a despersonalizar pero me voy a enfocar en lo que es todo lo que se hizo bajo este enfoque colaborativo de cooperación se recopiló información por una parte para ver cómo se estaban aplicando las recomendaciones desarrolladas antes de la aparición del brote para aquellos países que no tenían la enfermedad o sea que están en una etapa de preparación o previa a enfrentar el riesgo se relevaron las capacidades y necesidades de laboratorio se realizaron análisis de riesgos esto inclusive también relacionado con un proyecto de FAO que buscaba encontrar la situación de los países para enfrentar un potencial brote se adoptó se desarrolló y se adoptó una estrategia regional para la peste porcina africana y se mantuvieron numerosas reuniones de coordinación con organizaciones subregionales y obviamente todas estas organizaciones subregionales tuvieron reuniones con sus miembros se proveyó entrenamiento creo que fue uno de los puntos clave en los cuales se trabajó ahora vamos a ver más adelante cómo fue el manejo y se realizaron reuniones sobre el rol de la fauna silvestre porque esa había sido una de las brechas encontradas respecto a cuál realmente podría ser el rol de la fauna silvestre en la enfermedad próximas actividades lo que buscamos es que este trabajo que es de unión de cooperación tenga impacto en los países porque en definitiva los países son la primera línea son aquellos que tienen que en un puesto de frontera determinado tienen que tener la capacidad de detectar el ingreso de un material de riesgo como para decirlo así muy simple los países son los que tienen que tener la capacidad de detectar que esa muestra contiene el virus entonces tienen que tener la capacidad de realizar pruebas interlaboratoriales para validar sus resultados por otra parte tiene que haber interacción y poder justificar la sostenibilidad del comercio internacional ante la aparición de un brote para lo cual hay herramientas entonces estas son las próximas actividades que incluyen talleres sobre colaboración público-privada y esto creo que es algo que se había comentado recién en mi colega de FAO el tema del rol de la interacción público-privada es crucial quien está perdiendo sus animales es a quien caracterizamos como sector privado en definitiva el capital de riesgo muchas veces es del sector privado y después esto va a tener cada vez más implicaciones y más impactos a nivel económico y social aparte trabajo sobre el control fronterizo y trabajo sobre las unidades caninas que han sido digamos que nuestros héroes de cuatro patas como dicen muchos casos los que han estado trabajando siempre en el control del ingreso de enfermedades a los países en el 23 de agosto será la quinta reunión del grupo permanente de expertos en peste porcina africana hemos enviado ya cursado la invitación al CELA y el 9 de septiembre será la reunión del comité directivo regional y esto es parte de nuestra colaboración con lo que es el CELA bien otro punto muy clave y esto es algo que acá vamos a reconocerlo también que el instituto interamericano de cooperación para la agricultura tomó el rol de actuar como la plataforma de capacitación entonces se desarrollaron todos estos cursos una serie de cursos sobre análisis de riesgos y se están desarrollando y se desarrollarán varios cursos en línea para preparar para que los servicios veterinarios y otras áreas de gobierno e inclusive los productores tengan acceso a información sobre qué es la enfermedad y cómo prepararse ante ella la cifra preliminar de gente que participó en estos cursos es casi 7400 personas entonces creo que es un gran impacto es una es un muy buen resultado y les diría que el metamensaje también es que estos buenos resultados son a través de la cooperación el otro punto del que voy a presentar es un programa que es el programa sobre el impacto global de las enfermedades animales o GVANS o Global Burning of Animal Diseases rápidamente y esto lo que voy a comentar es algo para lo cual podemos decir que todos todos estamos de acuerdo esto es un gran acuerdo desde este punto de vista sabemos que hay una disminución del potencial productivo de los animales por las enfermedades animales es imprescindible poder cuantificar y evaluar este impacto y este programa lo que busca es determinar cargas económicas directas y también las cargas indirectas de las enfermedades animales con la idea de lograr modelos y estructuras para poder direccionar respuestas a los problemas de sanidad animal aparte la idea tengámoslo en cuenta no es no quedarse quizás en lo teórico sino que la idea es que estos hallazgos o estas metodologías de trabajo permitan invertir desde el punto de vista de invertir en vigilancia y en prevención de enfermedades obviamente con este enfoque de prevención y lograr una mayor eficiencia en los recursos sabemos que los recursos siempre son limitados los miembros principales nos incluyen nosotros varias universidades institutos de investigación así que esto es un proyecto que busca esto dar datos información para una verdadera toma de decisiones y es por eso que en las Américas la necesidad y esto lo hemos hablado previamente que necesitamos avanzar en la recopilación de datos y generar información estandarizada y comparable sobre este impacto económico de las enfermedades animales por lo que buscamos ampliar los alcances de este proyecto en las Américas este es quizás el anuncio de lo que estamos trabajando así que seguramente vamos a estar en contacto respecto a esto y esta búsqueda de fuentes de datos esta búsqueda de modelos de trabajo en definitiva en pos de una mayor resiliencia en este caso frente a las enfermedades animales que también pueden ser resultado de desastres naturales y hablando de desastres naturales el tercer punto en el cual quise hacer hincapié era en nuestra red de centros colaboradores para las emergencias veterinarias bien esto es una red esta red está formada por el centro nacional de sanidad agropecuaria o el CENSA de Cuba el instituto para las enfermedades animales infecciosas de Estados Unidos América y el instituto sofrofiláctico experimental de la brucia del molice el instituto caporal estos tres centros colaboradores de la organización mundial de sanidad animal formaron una red esta red específicamente tiene el objetivo de apoyar técnicamente el entrenamiento ejercicio de simulación aportar recomendaciones sobre investigación en la gestión de emergencias la identificación de partes interesadas y la cooperación con estas y apoyar las actividades operativas en caso de eventos catastróficos entonces esto es una red que está disponible creo que la palabra disponible es algo que debería ser relevante ¿por qué? nuestra propuesta de trabajo nuestra visión es que por una parte es necesario que aumentemos la relación con la red de centros colaboradores para las emergencias veterinarias ¿por qué? y esto creo que es algo que se ha hablado anteriormente las emergencias las situaciones de catástrofe no se anuncian entonces este enfoque de prevenir antes de que ocurran los eventos que se demostró exitoso en el caso del GF-TALS y la peste porcina africana nos da la idea y creo que deberíamos utilizarlo como base para extenderlo a muchas actividades nos importa que los servicios veterinarios y los servicios de sanidad acuícola se involucren más en la gestión integral de la reducción de riesgo de desastres esto es un punto clave y es por eso que también nos interesa esta vinculación con los centros colaboradores muchas veces los servicios veterinarios y de sanidad acuícola quedan un poco afuera entonces la idea es involucrarlos más que formen parte más integral bien como resumen por una parte encargar los problemas de manera colaborativa siempre es la mejor estrategia tenemos que incorporar herramientas de análisis económica necesitamos aplicar herramientas de medición estandarizadas que optimicen la toma de decisiones en sanidad animal orientándolo a módulos preventivos y finalmente tenemos que aprovechar las capacidades disponibles para involucrados servicios veterinarios siendo estos actores claves en la resiliencia de las poblaciones ya sea animales como de seres humanos así que muchas gracias por vuestra atención y estoy disponible ante cualquier pregunta muchas gracias Martín muchísimas gracias por la intervención que acaba de realizar invitamos a los participantes a poder proporcionar preguntas mediante el chat entre tanto Martín he tomado nota de varios aspectos importantes que usted ha mencionado nos mostró como ejemplo la peste porcina africana que si la enlazamos este ejemplo con la presentación anterior podemos ver un tipo de amenaza que está latente entonces Martín en principio cómo se gestiona o por qué la organización del sanidad animal aborda los temas de prevención y respuesta por qué es importante esto y qué pasaría por ejemplo en términos de seguridad alimentaria de actividad económica pérdida de dinero de desnutrición si eventualmente ingresar a la peste porcina africana a países que se encuentran libres en Latinoamérica bien bueno primero con respecto al tema de la prevención el enfoque preventivo está presente les diría desde el inicio desde el inicio digamos desde 1924 el inicio o el enfoque preventivo específicamente es en lo que se ha estado trabajando desde el CFTALS el marco para las enfermedades transfronterizas básicamente reforzamiento de las capacidades para detectar la enfermedad y esto implica en muchos casos controles de frontera controles de equipaje estamos hablando de cuestiones básicas simples capacidad de incinerar las incautaciones que se hacen en equipaje de pasajeros o capacidad de incinerar los residuos de alimentos que pueden venir en los aviones o los barcos o destruir efectivamente manejo de lo que sería la disposición de residuos de alimentos hablamos de basura de un barco en la cual quizás hay un pedazo de un sándwich que fue comprado en un mercado en Tailandia vamos a cosas simples pequeñas puntuales entonces el enfoque preventivo iría desde esta capacidad de detectar evitar el ingreso de materiales de riesgo y a la vez esta capacidad de detectar podríamos decir cuando ya es un poco tarde que es cuando la enfermedad está en el territorio incluyendo la capacitación de la persona que va a ir a tomar la muestra una persona que va a tomar la muestra a un establecimiento con las manos sin guantes sin botas y con la misma mano va a pinchar a otro cerdo en otro establecimiento a otro cerdo y a otro cerdo entonces eso es un factor de riesgo entonces tenemos que lograr que tengan procedimientos y que haya sistemas que garanticen que no se extienda la enfermedad hay dos herramientas que son por una parte la regionalización la compartimentación la compartimentalización que son herramientas de la OMSA para poder reducir el avance de una enfermedad esencialmente crear barreras internas barreras sanitarias internas que eviten la propagación de una enfermedad esto les he dado muy muy en general medidas todo esto que les comenté antes está ya establecido en la estrategia de el GF TALS para la peste porcina africana se está monitoreando se está revisando cómo los países lo están implementando a través de las organizaciones subregionales ya sea OIRSA el CBP la CAN el CARICOM entonces esto está activo siempre con este enfoque preventivo por otro lado la segunda parte de tu pregunta Camilo sobre qué pasaría si entra la enfermedad les voy a primero les voy a decir el escenario y seguramente van a darse cuenta ustedes cuál va a ser el resultado es una enfermedad altamente transmisible muy transmisible no me acuerdo el número exacto pero una gota de sangre contiene varios millones de copias del virus se puede eliminar con antisépticos pero generalmente es complicado porque permanece en la materia orgánica generalmente está en la materia orgánica de las granjas y el otro tema es que no hay una vacuna no hay vacuna que prevenga de la enfermedad entonces una enfermedad altamente transmisible para la cual no hay una vacuna ya tenemos dos factores que ya nos ponen a riesgo tercer punto clave respecto a la enfermedad es altamente transmisible y hay un periodo de incubación en el cual puede transmitir la enfermedad el otro punto si quieren que les agrego para esta tormenta perfecta es que no afecta a las personas y vamos a ver por qué cuál es el problema de que no afecta a las personas ha ocurrido y ocurre en algunos establecimientos no en América por lo menos no tengo esa información por lo menos en Asia en el cual imagínense el dueño de un grupo de cerdos que detecta que un cerdo se ha enfermado entonces automáticamente para no perder su capital en situaciones en las cuales los mecanismos de compensación a los productores no están disponibles este productor automáticamente para no perder su capital porque van a morir porque es altamente contagiosa tiene alta letalidad va a enviar esos animales a faena para consumo para recuperar parte de su dinero es una cuestión de supervivencia estos cerdos entran de vuelta a la alimentación y sabemos que siempre hay disposición de residuos domiciliarios en sitios en donde en muchos casos abrevan los cerdos sabemos que en muchos casos hay alimentación de cerdos con residuos de comida entonces ese ha sido quizás el factor que multiplicó la enfermedad y la sostiene en el sudeste asiático entonces otro punto más a tener en clave en cuenta es el tema de la alimentación de cerdos con residuos de la alimentación humana no es prohibición sino que es el tratamiento térmico porque esto está basado en un estándar técnico lo que va a permitir poder continuar con esto pero con un tratamiento térmico que lo haga seguro el doctor Luis Barcos va a continuar va a agregar un dato muy importante adelante si me permite Camilo por favor Luis adelante con gusto gracias no sé si es muy importante Martín porque has hecho una presentación excelente felicitaciones no quiero decir que cuáles son las consecuencias cuando aparece una enfermedad en un país inmediatamente se produce una distorsión en el comercio y una distorsión en la provisión de alimento la carne porcina es una proteína muy importante en Centroamérica y el Caribe muy importante así como la aviar y el hecho de aparecer una enfermedad que en este caso la peste porcina africana no afecta al humano pero inmediatamente la gente duda se pregunta si afecta o no afecta hay dudas disminuye la posibilidad de provisión de animales para la faena y para la distribución de proteína por lo cual aumenta el precio y se los primeros independientemente que se afectan los productores como lo explicó Martín que es algo importantísimo las pérdidas de los productores el efecto inmediato es sobre los consumidores porque se produce distorsión de precios ya sea por la disminución de la provisión de proteína por problemas logísticos hay problemas en el comercio ya sea por importación o exportación y eso ocasiona todo un disturbio en el mercado con consecuencias sociales económicas etcétera eso es lo importante a tener en cuenta hay muchos estudios de estimaciones pero son muy importantes las pérdidas que se producen y el problema económico social después Camilo usted le preguntó en cuanto a la prevención y yo quería mencionar que hay muchísimos incluso estudios económicos que la prevención siempre es más barata de menos costos que cuando aparece la enfermedad invertir en prevención ayuda a disminuir muchísimo los costos que se producen cuando hay una enfermedad quería agregar esto Martín gracias por tu excelente presentación muchísimas gracias Martín Luis específicamente esos eran los mensajes que quería extraer de ustedes el doctor Luis terminó con este y es la reflexión de que es mucho más económico invertir en prevención que invertir en la respuesta así como este modelo para la peste porcina africana de prevención que la vamos a venir implementando desde hace décadas es aplicado en este caso también podría ser aplicado para otras amenazas el enfoque de prevención siempre será un gran aliado muchísimas gracias nuevamente Luis Martín vamos a continuar con nuestro siguiente panelista en este caso vamos a invitar al señor Sean Bao de la Secretaría de la Comunidad de los Países del Caribe Sean es el director del programa de desarrollo agrícola y agroindustrial de la Secretaría del Comesa Sean bienvenido a esta sesión de trabajo y le invitamos por favor a tomar la palabra para realizar su intervención y si usted tiene una presentación le agradezco por favor la pueda compartir bienvenido y adelante por favor que realmente es central para la agricultura en el CARICOM, y este es llamado el Revised Treaty de Chagarram, que se fue en 2001. En el Revised Treaty, hay algo que se llama la Comun Agricultural Policía, CAP for short, y estos son los guiados principales que drive regional agricultura development y, por ejemplo, food safety, no food safety, food security, mi apologies, que es dentro del CARICOM region. Y yo voy a explicar un poco de puntos aquí. Uno, es que se trata de la transformación de la agricultura en el sector hacia el mercado orientado, internacionalmente competitiva y ambientalmente sound producción de agricultura productos. Se trata de la producción y producción de tradicional y no tradicional agricultura productos, increased productivity and diversification. Y, finalmente, lo que me gustaría comentar, que creo que es relevante para lo que es lo que estamos discutiendo hoy, que es el Efficient Management y Sustainable Exploitation de la Región Natural Resources, incluido el Forest y el Living Resources de la Exclusive Economic Zone. I say that within the context that countries within the CARICOM region, except for Belize and Guyana, are net food importers. A significant majority of our member states in the CARICOM import more than 80% of the food that they consume. Our food import bill stands at 6 billion US as of today's date. And this is a challenge. This is a clear risk. This is a real vulnerability for us within the region. And from a food and nutrition security standpoint, the region is highly dependent on food imports. We talk about wheat, fresh produce, dairy meat, plant, animal feeds, and a range of processed food. This need to ensure that the supply chain of key products continue uninterrupted, even while continue to seek out opportunities for import replacement. And I think the topic that we're speaking about today, the Caribbean, and CARICOM to be specific, if you talk about vulnerabilities, we are, I want to use the word, the poster child for same. Vulnerability in terms of, we depend highly on external sources for food. Two, we are susceptible to all the natural disasters, which are current, meaning hurricanes, drought, and flooding. And this is something that has been increasing over time within the region. We're seeing it more and more. So this has caused us to be even more vulnerable and even more susceptible as it relates to food insecurity. Your challenge and face challenges facing us in the CARICOM region. One, the higher trade costs, vulnerability to climate change, environmental and external economic shocks. And we've seen this. We've seen this now as we speak. COVID-19 was a living example of that. And now the disruptions and what's happening in Europe. One. Two, the high energy prices which are going up. And three, the general high prices of agricultural inputs, meaning fertilizers and chemicals, so on and so forth. This has significantly affected the region's food security status. Added to that weak infrastructure, lack of modern and creative financing mechanism, which in of itself speaks to innovative financing, speaks to the creation or provision of agricultural insurance to deal with and treat some of the shocks and the variabilities of the weather that affects us in the region. Certainly limited, limited application of technology, which is killing us within the region is really retarded us because in securing the region's food and nutrition security status. Digitalization, application of technologies, innovation becomes critical to us in the region. Slow uptake of research and development. R&D is not moving at the pace that the region would want it to go. And this is critical because it will allow us to be able to respond to some of the shocks that are ongoing, that are expected to come. And only through the necessary research and development certainly we can speak about climate resilient planting materials, drought resistance, and so on and so forth. And added to that, the infrastructure design and implementation that's needed to counter some effects which exist. It's important also to point out the opportunities which exist. And sometimes it's easy for us to outline only the challenges, but within the challenges there are opportunities in the form of solutions that can be put forward and can be done within the region to assist and to mitigate some of the challenges which exist. One, there's an opportunity for increased primary production that exists. There's an opportunity for cross-border investment between member states where there are challenges as it relates to volumes, consistencies. There's an opportunity for member states to have cross-border investments. Added to that, there's an opportunity for the introduction of digital agriculture. Digital agriculture to deal with early warning systems, to deal with pest management, to deal with trade and a whole host of issues. There are opportunities in opportunities in climate smart production that treats with the various of the climate, that treats with how best we design our farms, how best we design our food systems. There's opportunities for training and development of subject matter specialists that deals certainly with agricultural risks and disaster management. There's opportunities for greater private sector involvement through the provision of broader resources that looks at insurance, that looks at creative financing, that looks at risk management. And certainly, finally, there's opportunity for greater mechanization and capitalization of the region's food system. This will allow us to have greater economies of scale, greater access to machinery, greater access to the tools that are needed accordingly. Now, the question we ask, what has been the region's response to the challenges of food security that are facing us here in CARICOM? One, the region has developed what is called an agricultural disaster and a recovery plan. And what that is, it's the coordination and coming together of all the various agencies that deal with agriculture resource disaster management, early warning system and certainly recovery. At the center of that plan is our Caribbean Disaster Risk Management Agency, CEDEMA for short, that coordinates with member states, coordinates with partners, coordinates with institutions, and works accordingly to provide the early warning system, one, two, to provide also the coordinating mechanism for recovery, whether you see distribution, whether it be clean up activities, a whole range of issues that comes from disaster disasters that affect the region. And this plan was approved last year by the CARICOM region. It's available to all member states, and it pretty much outlines all the eventualities and all the disasters that are anticipated within the sector and has a response for same. Secondly, the region has come up with what is called a 25 in by 2025 food, food import bill reduction. And as it says, it seeks to reduce the amount of risk associated by 25% that we have that we depend on external sources for our food. And this will be saw through regional production. And I'll speak some more on that as we go through. Three, we have established what is called a special ministerial task force on food production and food security. Four, we have developed a clear roadmap entitled and enhancing the CARICOM agri-food system agenda, prioritizing regional food and nutrition security. This is critical for us, because we have now, having done research, being aware of the challenges, the vulnerabilities, and the threats that we face within the CARICOM region as a result of pertaining to food security. We have developed this clear roadmap with all the facets looking at all the areas, inclusive of all member states, all partners, all regional organization with a clear direction and a clear vision as to where it is we want to go to ensure that we minimize any follow that we might in relation to our food security status. Now, I'll just spend a little time and talk about what is the vision 25 by 25. It seeks to implement actions and critical areas of intervention to tackle the region's mushrooming food import bill. The goal is to improve intra-regional trade, create wealth and economic opportunity for the agricultural sector for every single CARICOM state. The vision recognized as some key factors that are effective, some key factors which are effective institutions, infrastructure, knowledge management, adequate and sensitive incentives, and stakeholder involvement. It is a long term social, economic and social partnership between member states, the private sector, regional organization, producer groups, development partners, and civil society. This in itself has given way to what is called the Special Ministerial Task Force on Food Production and Food Security. The goal of the objective of the MTF, as it's called for short, is the transformation of the region's agri-food system that is resilient, provides attractive and sustainable wealth creation opportunities for potential investors and guarantees food and nutrition security for member states. The purpose are outlined here. The purpose are outlined here. Formulize, formulate policy towards full commercial commercialization of regional agricultural food systems. Lead the development and implement and implementation of the CARICOM cross border investment strategy, the established production corridors. I'll pick another one. Promotion of regional incentives that are aimed at removal and elimination of all non-tariff barriers to trade, particularly in providing leadership in the development, establishment, and oversight of CARICOM agriculture, non-trade barriers, and online dispute mechanisms. Now, what are the areas of focus? The region, through its vision, through the MTF and through its prioritized roadmap, are looking at these main areas. One, policy development and implementation. From that, the objective is to remove all trade barriers. Two, to secure greater private sector partnership. The de-risking of the agricultural sector, which is the provision of alternative financing and insurance for the sector. That's the objective. Three, which is critical for us. And this is more and more becoming a real risk and vulnerable factor for us, which is improvement of transportation and logistics throughout the region. It is a clear and present threat to us, the inability to move agricultural products and products throughout the region. It is a priority area for us that is being addressed, certainly through the MTF, for the investment in production research and development. And I've spoken about that. And in that has to do a lot with cross-border investment, has to do a lot with human resource and capacity development, has to do with a lot of climate smart production mechanism. Of important also to us as a priority is the implementation of an e-agricultural strategy. It is clear that no agri-food system in the world can survive without digitalization. And this has been put as a high priority for us in reducing the shocks in greater information gathering, in improving our production system, and overall competitiveness to ensure the availability of food. For our region. We've been specific in the commodities that we're targeting. We have done the research, we've completed the analysis, and there are seven main areas that we're targeting as a region that we think. Once we're able to meet this target, it should put us in a very solid position as it relates to food and nutrition security. One has to do with poultry meat, hatching eggs, corn and soybean production, rice production, meat having to do with beef, pork and mutton, herbs and spices, roots and tubas. And the target for all of those are we're seeking a reduction by 25% by the year 2025, which I've spoken about before. Now, there have been some positive developments in each of the areas. We've really started to push for over the last 16 months in the era of policy development and implementation. We have managed to have increased partnership with the regional private sector. The regional private sector has been the leader, one of the leaders in pushing regional food and nutrition security, has been one of the leaders putting forward solutions. And to that effect, there are several policies that have been developed and have been approved and that are now being implemented. And these policies, once once implemented correctly, should achieve the objective, which is which are being sought. The risk in the agricultural sector, we've seen movement through the hosting of various agricultural investment forums. We've seen pilot insurance teams being launched. We're now seeing creating and financing mechanism coming into the region for the sector. And for us within the region, this is a positive development that once we continue on this path, it should allow us to meet the objective of food and nutrition security. We've started to improve our efforts as it relates to transportation logistics. We are seeing member states are now creating a transportation and logistics hub in Barbados. And we're seeing tremendous expression of interest for cargo services, and in particular, the operation of ferry service throughout the region. And I guess it's important to point out that this will assist us whenever there are disasters within the region to be able to move things quickly between member states and throughout the CARICOM region. We are also seeing that we have developed several cooperation agreements in the era of investment in production research and development. And these are on these are on ground pilots which are happening in particular in Guyana. We are now seeing where soy and corn expansion have taken place. And the next aim is to have wheat production. And again, this is a direct response to what is happening in the world, because we in the region depend heavily on wheat production, wheat for our food. And the event certainly that's happening in Europe has put us at great risk. So the region, through the larger member states, have taken the initiative to explore the possibility of producing these grains that are critical for food within our region. Finally, the implementation of our e-agricultural strategy. We have completed the draft strategy, and it's now with member states for them to approve and to agree on its implementation. I'll pause here and end the presentation. Thank you much for listening to me and I'm open for questions and I'm certainly ready to answer accordingly. Thank you. Sean, thank you very much for your presentation. I will ask for participants questions. And in the meantime, I will ask you to respond to some questions. I noted that you mentioned that several countries are in port dependence. So this is a big issue. And it called my attention that you provided not only the challenge, you proposed the opportunities to face some of the issues you noted. And the increase of the primary productivity is an excellent kind of solution to address the issues you noted. Specifically, I would like to ask you if, have you ever done a diagnostic to know the, how well prepared are the CARICOM countries to respond and prevent to any disaster emergency affecting agriculture sector? Thank you, Camilo. Thank you, Camilo. The short answer is yes. In developing our, as I said before, in developing our agricultural disaster risk management plan. That's one of the groundwork that had to be done. And also in, in also advancing our vision 25 by 25. That is also a critical piece of analysis that took place to see where member states were in general, as it relates to the entire agricultural sector. And certainly a sub sector of that was had to do with disaster management. And, um, the, the presenter before spoke about African African science, swine fever. That is something that also was taken into account. How to respond to respond to different diseases that might come into the region. And certain, um, the collaborations that have been taking place in, in that effect. Thank you, Sean. And, um, consulto a los participantes si alguien quisiera, eh, formular alguna pregunta mediante el chat o tomar la palabra para formular alguna pregunta. Eh, eh. Si no, eh, Sean, thank you very much for your presentation. Uh, perhaps in the next opportunity we would like to know the outputs, uh, of the study that you perform it on, on the risk management disaster. And thank you very much for your excellent presentation, Sean. Thank you for having me. Bien, eh. Hemos llegado a la parte final de este seminario. Se la accela. En este momento quiero agradecer a todos los participantes por su atención, por haber seguido las presentaciones de los panelistas. Eventualmente no han formulado preguntas por el chat. Sin embargo, queremos mantener abierta la posibilidad de que nos envíen alguna pregunta a través del correo electrónico. Eh, y eventualmente podríamos contactar a nuestros panelistas posteriormente para intentar absorber alguna pregunta, estrechar algún contacto. Eh, llega la parte de las conclusiones. Entonces, eh, es importante que podamos todos tener presente que tanto el CELAC, CELA, FAO, la OMSA y el CARICOM entendemos desde sus discursos de bienvenida que están abiertos a realizar trabajos con otros entes gubernamentales, organizaciones internacionales, para poder hacer sinergias y complementar esfuerzos. En temas de prevención de riesgos y emergencias relacionadas al sector agropecuario y los sistemas agroalimentarios. Entonces, creo que este es un primer punto importante, es un avance importante de la reunión de hoy, es que tenemos la voluntad de las instituciones. Posteriormente, será necesario ahondar un poco más también en la voluntad de los países que hacen parte de todas estas instituciones para encontrar su constante y sistemático apoyo a los trabajos que eventualmente se puedan formular en esta materia. Creo que las presentaciones que realizaron tanto Ana, como Martín, como Sean, tenemos una idea general de cómo las existen amenazas y vulnerabilidades que configuran riesgos para la, sobre la posible inseguridad alimentaria, posibles temas de nutrición. Ana nos mostró una gráfica muy importante de cuántas calorías se dejan de consumir entre un evento o una emergencia. Entonces, por mi parte como facilitador estas son las conclusiones, sin embargo, quisiera rápidamente abrir los micrófonos a nuestros panelistas para invitarlos a formular alguna conclusión final sobre lo que escucharon de sus otros panelistas o cualquier consideración final que ustedes deseen realizar. Bueno, pues, muchísimas gracias a los panelistas que presentaron y la verdad que he visto una visión muy común tanto con OMSA como con la presentación de CARICOM. Tal vez finalizar con unos puntos relacionados con las recomendaciones que se pueden avanzar en esta situación que enfrentamos con tantas vulnerabilidades y riesgos encadenados. Desde la FAO, en lo inmediato, el tipo de recomendación que se está avanzando está relacionado con poder brindar a los productores los medios necesarios para que puedan continuar a producir alimentos localmente y en condiciones adversas. Y también, muy importante, obtener ingresos, acceder a financiación y a servicios rurales. Esto, como hemos visto en la presentación de CARICOM, pasa por... Perdón, Ana, no sé si... Uy, ¿me escuchan? No, tuvimos una interrupción, no sé si fui solo yo. A ver, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ahora sí, gracias. Ah, perfecto. Mencionaba, esto pasa por, como hemos visto en la presentación de mi colega de CARICOM, apostar por la producción local, el comercio intrarregional, obviamente, según la especificidad de cada contexto. Es sumamente importante también garantizar el acceso económico a los alimentos por parte de la población más vulnerable. Y ya recomendaciones relacionadas más con el mediano y largo plazo, quiero mencionar la necesidad de fortalecer la transparencia en las transacciones, sistemas estadísticos, datos de mercado, y garantizar ese funcionamiento continuo y el flujo fluido en el comercio de alimentos y de productos agrícolas. Brindar también a los productores herramientas que permitan aumentar la eficiencia en el uso de fertilizantes, sabemos que es algo crítico hoy en día. Y finalmente, tal vez, repensar ya en el mediano y largo plazo las políticas energéticas y agrícolas para diversificar esas fuentes de importación de alimentos y de combustibles. Entonces, me quedaría con estas recomendaciones de cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por estas recomendaciones finales. Queremos invitar tanto a Luis como a Martín de Lomza para proporcionar sus recomendaciones finales. Bien, hago una breve introducción. Esencialmente, creo que para ser realmente breve, creo que la mejor alternativa es esta, buscar estrategias. Y desde el punto de vista, no utilizar la palabra estrategia como un genérico. Pensar estratégicamente en estas visiones preventivas y también colaborativas. Creo que es la herramienta, que es la forma de trabajo. Consideramos que no hay otra forma de trabajo. Y esta visión colaborativa implica involucrar a todos los niveles. No sirve de nada una declaración de alto nivel firmada por los ministros de los mayores niveles, cuando en realidad quizás la necesidad es cosas pequeñas. La disponibilidad de personal para controlar una frontera. Siempre se cortan los hilos, se cortan en las partes más finas. Y entonces, nuestra idea, nuestra preocupación es que todas las partes, los puntos de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, no sean vulnerados específicamente. Entonces, en esto somos específicamente cuidadosos y que el enfoque colaborativo es la forma en la cual podemos encarar este enfoque preventivo. Conociendo las consecuencias de todo esto. Y cuantificar también. Muchas gracias. No sé, Luis, si querés agregar algo más. Gracias, Camilo. Si me permite, creo que el tema de la cooperación y la coordinación y cada organización tiene recursos y conocimientos que puede compartir para el adecuado uso de toma de decisiones. Y creo que esta iniciativa de CELAC puede ser la catalizadora de las diferentes acciones y actividades que tiene cada organización para ayudar, en definitiva, a los países a tomar mejores decisiones. Y si hay que hacer acciones regionales y si hay que hacer acciones regionales, no duplicarnos. Nosotros, por la experiencia de las enfermedades animales, en las cuales coordinamos acciones y evitamos duplicación, creo que este modelo de coordinar, colaborar, cooperar y evitar duplicaciones, y que cada uno de ellos. Y que cada uno aporte su conocimiento científico o su expertis sería de gran ayuda. Nosotros estamos totalmente dispuestos a esto y no duplicar, ofrecer todo nuestro conocimiento con las redes y con lo que tiene la ONSA. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias por estas consideraciones finales. Queremos invitar a Sean si quiere realizar alguna consideración final. Bien, tal vez, entre tanto, Sean se prepara para proporcionar esta consideración final. Mencionar y antes de finalizar, para aprovechar que una persona se ha animado a hacer una pregunta mediante el chat, que dice lo siguiente. Dice, la crisis alimentaria y energética generada por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo hubiese sido prevenida? ¿Se hubiese podido prevenir en la gestión del riesgo de desastres? Y esta es una pregunta muy interesante y que incluso trae un contexto actual, que nos lleva a retomar los conceptos que Ana nos mostró en su presentación. ¿Por qué? Porque las amenazas, como nos los mostró Ana, vienen de distintos índoles y las amenazas son factores externos del riesgo que no se pueden manejar. Y un tipo de amenaza pueden ser los factores geopolíticos. Entonces, aquí el riesgo, recordemos que estamos hablando, es de la pérdida de seguridad alimentaria. Entonces, bajo estas premisas quisiera invitar a Ana a poder formularnos un poco su consideración, comentario sobre esta pregunta que tenemos en el chat. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, tu enfoque es correcto, Camilo. Sobre todo desde la FAO, nosotros trabajamos con ese enfoque de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, nuestro enfoque no es tanto prevenir la guerra como prevenir el impacto que distintas amenazas, incluyendo este conflicto, pero también otros, causan en la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Y creo que es muy importante enfatizar en este punto que muchos de los problemas y desafíos que enfrenta el sector agropecuario en este momento ya se venían dando antes del conflicto presente entre Rusia y Ucrania. Ya con COVID se produjo un retroceso sumamente importante en términos de impactos que la pandemia ha tenido en el hambre y en la inseguridad alimentaria. En nuestra región no ha sido tanto un problema de disponibilidad de alimentos, sino realmente de acceso económico a estos alimentos. Por el impacto que ya la pandemia tuvo en los ingresos. Entonces, realmente el conflicto ahora está añadiendo otra capa a una situación que ya ha llevado a nuestro sector agropecuario y sobre todo a las personas que están detrás de todo este sistema agroalimentario. Todos estos factores han incrementado la vulnerabilidad, pero es muy importante recalcar que el tema de acceso económico ya venía desde antes del conflicto. El tema de precios de la energía y del transporte y de las disrupciones del mercado de flujo de transporte a nivel mundial. Todo esto ya venía antes del conflicto. Gracias. Bueno, muchas gracias Ana. Nuevamente agradecer a todos los panelistas. Con esto daríamos final a la parte de las preguntas. Quisiera consultar a Verónica Omencar desde la Secretaría del SELA si quieren hacer alguna consideración final para poder cerrar esta sesión de trabajo. Y agradecerles nuevamente por su participación. Camilo, muchas gracias. Antes de dar el cierre veo que hay otra pregunta en el chat que dice ¿Qué utilidad pueden tener los observatorios en materia de seguridad alimentaria para activar las alertas? No sé si alguien la quiere responder. Bien, creo que esta pregunta tal vez se le podría responder a Carlos Alcántara a través del chat de manera posterior. Tampoco estoy seguro del tiempo que tienen los panelistas para de pronto ampliar en esta información en este último minuto. Creo que estamos sobre el tiempo y si ustedes están de acuerdo tal vez contactaremos a Carlos para poder entender un poco mejor su pregunta y poder direccionarle a algunos de nuestros panelistas y responderla por correo electrónico si ustedes lo tienen a bien. Ok, perfecto Camilo. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada esta primera sesión recordándoles que en la tarde comenzamos a las 3 con una sesión en sistema de mesa redonda que se llama Lecciones aprendidas y criterios para una gestión del riesgo de desastres para América Latina y el Caribe, la experiencia subregional. También contamos con prestigiosos panelistas para esa actividad, así que bueno, gracias a todos por participar, a los panelistas, a los participantes que estuvieron conectados. Recuerden dejarnos sus correos electrónicos, sus preguntas y completar el formulario para poderlos contactar más adelante. Bueno, feliz jornada. Gracias. El embajador Endara nos pide la palabra. Si por favor deseas tomarla adelante, por favor. Solamente para felicitar el trabajo, muchísimas gracias Camilo a todos los expositores. Creo que lo que se ha hecho en esta mañana marca el comienzo de un trabajo arduo que nos va a permitir poder alinear mejores trabajos de diagnóstico para que podamos tener ya un plan regional que pueda ser propuesto. Así que la invitación es para seguir trabajando en la misma línea y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, embajador. Bueno, ahora sí damos por finalizada esta primera sesión. Los esperamos en la tarde. Gracias. Gracias.